Les mando un beso enorme, soy Dolores Fonsi, Premios Platino, acá desde Paulina, Madrid, para todos. Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013. Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo. Una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza, al Mediterráneo, es una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca.